Muy buenas tardes a todos, siendo la una de la tarde con tres minutos aquí en la Ciudad de México. Bienvenidos a todos al webinar del mes de marzo del año 2022, organizado por la Sociedad Mexicana de Físicos en Medicina. Primeramente me presento, soy Ramiro Corral y mi compañera Mariana Hernández, conformamos la comisión de seminarios de esta sociedad. Esta tarde tenemos el honor de contar con la participación del doctor Antonio Lallena Rojo, quien nos impartirá el seminario que lleva por título Aplicaciones poco usuales de las técnicas Monte Carlo. Al final de la ponencia se tendrá un espacio de preguntas y respuestas. Antes de iniciar con el seminario, me gustaría presentar la trayectoria académica y que profesional es del ponente. El doctor Lallena Rojo es doctor en física por la Universidad de Granada, España. De 1995, sus trabajos de investigación se han centrado en dos áreas, en la física nuclear teórica y en la física médica. La primera ha hecho investigación con núcleos de capas cerradas, de capas cerradas más o menos un nucleón y nucleones con acceso a neutrones. Ha trabajado en el cálculo de dispersión de neutrinos. En el área de física médica, ha participado en la creación de un grupo de investigación con personal de su departamento de la Universidad de Granada y físicos médicos que trabajan en varios hospitales, como el Hospital de Granada y Málaga. Han aplicado técnicas Monte Carlo a situaciones concretas relacionadas con el transporte de la radiación en la materia. En ese contexto, se desarrolló un programa de doctorado que coordinó entre 1997 y 1998 y en el periodo de 2008 y 2009. Ha colaborado con diferentes grupos en distintos problemas, como la construcción de un nuevo sistema de dosimetría basado en MOSFET, el desarrollo de nuevas técnicas de reducción de la varianza para mejorar las simulaciones de Monte Carlo y en el estudio de la dosimetría de técnicas de tratamientos específicas para la terapia de cáncer ocular. La Sociedad Mexicana de Físicos en Medicina agradece su disposición y generosa colaboración en este espacio, por el tiempo que ha destinado para ello y por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias. Sin más preámbulo, le cedo la palabra, doctor. La audiencia es suya. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Es para mí un placer estar hoy aquí compartiendo las cosas que hemos aprendido a lo largo de este tiempo de dedicación a la física médica en general. Y hablando de física médica, sí que me gustaría decirles que me gusta mucho cómo se llama su sociedad, que no es física médica, sino físicos en medicina. Me gusta mucho esa visión de físicos en medicina. Bueno, cuando me propusieron hacer este seminario, estuvimos parajando distintas opciones, comentar distintas cuestiones que tienen que ver con lo que podríamos llamar aplicaciones poco usuales, entre comillas, lo de poco usuales de las técnicas Montecarlo. Normalmente, cuando en el contexto de la física médica pensamos sobre el Montecarlo en general, pues casi siempre la primera idea que nos viene a la cabeza es la interacción radiación-materia, la simulación de cómo los haces de partículas que se generan tanto en terapia como en diagnóstico interactúan con la materia con la que se encuentran. Y ahí pues aparecen obviamente los códigos de simulación Montecarlo del transporte de radiación en medios materiales que supongo que todos ustedes conocen o alguna vez se han encontrado con alguna de ellos o incluso que son usuarios de alguno de ellos. Ahí he puesto los más conocidos quizás, los EGS-4, EGS-NRC, GEAN, YAN-4, Penélope, Fluca, MSNP, etc. Sin embargo, el concepto de técnicas Montecarlo nos permite ver las cosas con un poco de más amplitud que ese tema tan concreto. A mí me gusta definir las técnicas Montecarlo como cualquier procedimiento matemático que hace uso de números aleatorios para resolver un problema dado. Esa es una definición evidentemente que es muy general, de manera que se pueden dar muchos ejemplos de aplicación de ese concepto, de ese tipo de procedimientos matemáticos concretos que utilizan los números aleatorios. Si uno quiere clasificar un poco ese tipo de todas esas aplicaciones, las puede agrupar en dos grandes grupos. Uno sería el grupo de los problemas donde el azar es un ingrediente esencial de la dinámica inherente al problema. Esto nos llevaría a la simulación de cualquier tipo de sistema estocástico, de los cuales hay muchísimos ejemplos. Pero también hay todo un campo de aplicación de las técnicas Montecarlo en lo que podríamos denominar cálculos deterministas. Cálculos deterministas son cálculos que uno formula en términos estadísticos para poder aplicar entonces la técnica Montecarlo. Por ejemplo, el caso más, digamos, palmario de qué es lo que podríamos llamar un cálculo de este tipo es el cálculo de una integral de fin. En física médica, como he dicho antes, cuando uno habla de técnicas Montecarlo, enseguida piensa en hacer, por ejemplo, dosimetría de ácido de radiación ionizante. Pero, como voy a tratar de… no iba a decir demostrar, pero no se trata de demostrar. Como voy a tratar de demostrar en este seminario, hay más vida, hay vida más allá de la simulación Montecarlo del transporte de radiación en medios materiales. Evidentemente, la herramienta básica que necesitamos es un procedimiento que nos permita tener acceso a números aleatorios. Para hacer eso, para tener acceso a números aleatorios, hay que utilizar procesos naturales o artificiales cuyos resultados sean realmente aleatorios. Existen distintos tipos de procesos que uno puede inventar basados, por ejemplo, en la desintegración radiactiva, que es un proceso intrínsecamente aleatorio, o en el ruido electrónico que tienen los dispositivos que se usan normalmente en las estructuras electrónicas, que también es intrínsecamente aleatorio. Pero todos esos procedimientos son, en la práctica, poco útiles, porque cualquier simulación, incluso una pequeña simulación de ejemplo, de ejercicio que podamos inventar, nos va a requerir generar millones de números aleatorios. Y esos procesos basados en procedimientos naturales no son útiles, puesto que serían muy costosos desde el punto de vista del tiempo necesario para generar todos esos números aleatorios que vamos a necesitar en la simulación. ¿Cómo se resuelve el problema? El problema se resuelve utilizando lo que se conoce como números pseudo aleatorios. Se llaman pseudo aleatorios porque se producen con el ordenador, con la computadora. Y si se generan correctamente, van a permitirnos mimetizar un proceso natural intrínsecamente aleatorio. De forma tal que los números que nos van a ir proporcionando ese generador de números pseudo aleatorios van a ser, a todos los efectos, como si fueran aleatorios de verdad. La velocidad de cálculo de la computadora nos va a permitir garantizar que en periodos compatibles con la vida humana vamos a poder generar los millones y millones de números aleatorios que vamos a necesitar para nuestra simulación. Una vez que eso está hecho, una vez que eso está establecido, que tenemos un generador de números aleatorios adecuado, el problema se basa o recae en la identificación de cuáles son las distribuciones de probabilidad que vamos a necesidad que vamos a necesidad que vamos a necesitar en cada caso concreto para resolver el problema que nos hemos planteado. Y lo demás es jugar a generar números aleatorios según esas distribuciones de probabilidad relevantes para nuestro problema. Bien, con esto en la mente voy a tratar de describir tres problemas concretos de la aplicación de técnicas de modificarlo a nivel muy básico, pero que nos permiten aprender cosas de procesos que tienen que ver con la física médica de forma más o menos profunda. El primer problema que voy a plantear es cómo simular el crecimiento y el efecto que la radiación tiene sobre un tumor, con la idea de simular tratamientos de radioterapia. El segundo problema que voy a bajar a la parte de radiobiología y voy a comentar cómo es posible, usando ideas básicas de Monte Carlo, describir el proceso de hipersensibilidad a baja dosis. Y donde se va a poner en juego un concepto muy importante en muchos ámbitos de la ciencia que es la variabilidad. Y por último, el último ejemplo, es cómo simular programas de cribado mamográfico y poder desarrollar herramientas que pueden ser útiles para los epidemiólogos. Concluir, terminaré presentando unas breves conclusiones al respecto. Bien, voy a ir con el primero de los problemas. ¿Cómo podemos simular un tratamiento de radioterapia? Se pueden simular de forma muy compleja, pero aquí vamos a ir al efecto que tiene el problema que estamos tratando de simular sobre los tumores concretos. Entonces, vamos a ver si somos capaces de generar, concebir un modelo que me describa, por un lado, cómo crecen los tumores. Y por otro lado, cómo disminuye el número de células que tienen esos tumores debido al efecto de la radiación sobre ellos. Bien, necesitamos esos dos, ese modelo que describa las dos características. La forma más sencilla o una forma muy sencilla, probablemente no sea la más sencilla, una forma muy sencilla de describir el crecimiento de un tumor es contar cuántas células tiene el tumor. Es decir, utilizar un modelo que describa el crecimiento del tumor en términos del número de células que ese tumor contiene. Ese número de células, como ven aquí, lo podemos expresar matemáticamente como una función que va a depender de un número inicial de células, del tiempo de duplicación que tenga el tumor y de una serie de parámetros adicionales que permitan establecer realmente el modelo de crecimiento. El efecto de la radioterapia, pues también tenemos una forma de describirlo de manera sencilla en base a la fracción de supervivencia. Una fracción de supervivencia, perdón, que puede depender de varios parámetros, como por ejemplo de la fracción de dosis o de la dosis acumulada o del intervalo entre fracciones de dosis o de cualquiera otras cosas que pensemos que puede ser un elemento importante en nuestro modelo. Bien, pues con esa idea tan sencilla ya podemos abordar el problema de la simulación del tratamiento de radioterapia. Supongamos que tenemos nuestro modelo de crecimiento establecido, como hemos dicho antes, en términos del número de células. Nos podemos calcular una probabilidad de crecimiento que va a venir dada simplemente por esta fórmula sencilla. Esa es el número de células que tenemos al cabo de un cierto tiempo, delta T, dividido por el número de células que teníamos al principio de ese intervalo de tiempo, menos 1. Esa es la probabilidad de crecimiento del tumor. Pues bien, si esa es la probabilidad de crecimiento del tumor, yo sé en cada momento cuánto va a variar el número de células que va a tener el tumor, en cuánto se va a incrementar ese número de células. Y eso viene dado por una distribución binomial caracterizada por el número de células que tenemos en el instante T y la probabilidad de crecimiento que hemos calculado a partir del modelo de crecimiento. ¿Cómo se llega a que esta es la distribución binomial? Es algo relativamente sencillo, no voy a entrar en ello. Si alguien tiene interés, se lo puedo comentar. Por parte del efecto de la radioterapia, la propia fracción de supervivencia me da ya una probabilidad de supervivencia. Así es que el efecto de la radioterapia, que va a ser una reducción del número de células que tiene el tumor, lo vamos a poder describir también en términos de una distribución binomial caracterizada por el número de células que tiene el tumor y la probabilidad de disminución de disminución de células, es decir, la fracción de supervivencia. Y esto es todo para simular un tratamiento de radioterapia, porque ahora, como hemos escrito aquí las dos distribuciones relevantes de mi problema, el Monte Carlo me va a permitir muestrear estas distribuciones. Ahora veremos cómo lo podemos hacer de manera adecuada para poder describir el tratamiento, simular el tratamiento de radioterapia que queremos simular. El problema básico, que era la identificación de las distribuciones de probabilidad, ya lo hemos resuelto. Ahora vamos a ver cómo lo ponemos en marcha. Sabemos cómo crecen los tumores, sabemos cómo se reduce el número de células que contiene debido al efecto de la radioterapia, y ahora lo que tenemos que hacer es sencillamente generar poblaciones virtuales de tumores. Es decir, generar tumores, muchos tumores, y ver qué es lo que pasa, cómo crecen, cómo disminuye su número de células debido a la radioterapia. Para eso necesitamos modelos concretos. Hasta ahora hemos hablado de un modelo genérico que me daba el número de células en función del tiempo y la fracción de supervivencia. Ahora necesitamos modelos concretos. Y, por ejemplo, los resultados que voy a enseñar dentro de un par de diapositivas hacen referencia a dos modelos de crecimiento que son muy utilizados en el ámbito de estos crecimientos tumoral. El modelo exponencial, que está caracterizado por un único parámetro, el tiempo de duplicación, y el modelo de Gompers, que es un modelo un poco más sofisticado, que tiene dos parámetros característicos, que marcan el crecimiento asociado a ese modelo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para generar las poblaciones virtuales de tumores? Pues vamos a muestrear estos valores en distribuciones de probabilidad adecuadas. Y aquí la imaginación al poder. Podemos inventar lo que queramos. En concreto, nosotros en los números que voy a enseñar a continuación, supusimos que el número inicial de células variaba siguiendo una distribución uniforme caracterizada por un valor mínimo y un valor máximo del número de células inicial y que el tiempo de duplicación, en el caso del modelo exponencial, o los parámetros A mayúscula y A minúscula, en el caso del modelo de Gompers, variaban siguiendo sendas distribuciones gaussianas, distribuciones normales caracterizadas por un valor centroide y una sigma de la distribución. Para el caso de la supervivencia, en una primera opción supusimos que también variaba dentro de esta población de tumores virtuales siguiendo una distribución normal caracterizada por un valor S0 con una cierta sigma S. Bien. Vamos a dar el siguiente paso. ¿Cómo ajustamos los parámetros del modelo? O de los modelos. Hemos visto que todos los parámetros eran, iban a seguir distribuciones de probabilidad caracterizadas por unos valores concretos. Ahora hay que ajustar esos valores concretos para describir algo. Y, para eso, vienen muy bien los estudios retrospectivos. Entonces, en concreto, los números que ajustamos están ajustados, valga la redundancia, para reproducir los resultados de un estudio retrospectivo de tumores de cabeza y cuello, que tenía 250 pacientes en números redondos, que estaba publicado en el año 2001. Y de ese estudio retrospectivo, la información que teníamos era cómo era la distribución de dosis total que habían tenido los pacientes. Y también la parte importante, que era lo que motivaba el estudio que queríamos hacer, cómo era la distribución de tiempo de retraso entre la cirugía y el inicio de la radioterapia en esos pacientes contemplados en el estudio retrospectivo. Esa era información de entrada, por así decir, en nuestra simulación. Y lo que queríamos reproducir era la probabilidad de control tumoral, que era del 72%, y la curva de recidiva acumulada, que aparecía hasta un periodo de 50 meses después de acabar el tratamiento. Estos dos datos, esta curva de recidiva acumulada y esta probabilidad de control tumoral, era lo que queríamos reproducir. Pues el ajuste de los parámetros se hace con un poco de paciencia. ¿Qué hacemos? Tomamos unos valores iniciales para las distribuciones, unos valores iniciales de los parámetros que caracterizan las distribuciones. Generamos un tumor virtual. ¿Qué es generar un tumor virtual? Extraer un número concreto de N sub cero, el número inicial de células, el tiempo de duplicación, si vamos a usar el modelo de Gomper, los valores de A y A, A mayúscula y A minúscula, perdón, tiempo de duplicación, si vamos a usar un modelo exponencial, A mayúscula y A minúscula, si vamos a usar el modelo de Gomper, y un valor de supervivencia, a partir de estas distribuciones. Eso es generar un tumor virtual. Ahora, a ese tumor virtual se le deja que crezca el tiempo entre cirugía y radioterapia, que se muestrea de la distribución que nos proporcionaba el estudio retrospectivo. Durante ese tiempo, el tumor crecerá con la probabilidad de crecimiento que antes hemos visto. Una vez empezada la radioterapia, con el esquema de radioterapia que estaba en esos pacientes, que era el típico de cinco fracciones por semana, descansando los fines de semana, dos grays por fracción, hasta completar la dosis total que se muestreaba también de la correspondiente distribución. Ahí había un día de crecimiento y una fracción de dosis que disminuía el número de células. Se completaba el tratamiento y si a lo largo de ese tratamiento el tumor se quedaba sin célula, teníamos un tumor controlado que acumulábamos para determinar la probabilidad de control tumoral. Y si no, una vez acabado el tratamiento, el tumor empieza a crecer de nuevo con la probabilidad de crecimiento hasta que alcanza un número de células que era el que estaba establecido como aparición de la recidiva. Una vez que se ha llegado a la aparición de la recidiva, se documenta y se genera un nuevo tumor virtual. Esto se hace, se repite, pues para 100.000 tumores virtuales. Y una vez que se ha hecho eso, se ve cómo concuerda la probabilidad de control tumoral y la curva de recidiva acumulada con los datos del estudio retrospectivo. Si no concuerda, se cambian los valores de los parámetros que tenemos aquí arriba y se vuelve a empezar. Así hasta lograr una descripción razonable como esta que ven aquí de la curva acumulada de recidiva y de la probabilidad de control tumoral. Aquí les explico, se consideraron los dos modelos, el modelo de Gompers y el modelo exponencial y consideramos dos escenarios diferentes caracterizados por el número máximo de células inicial y el número de células para el cual aparecía la recidiva. Como les digo, después de hacer unas cuantas cuentas hasta ajustar los datos, pues se obtenían para estos valores de los parámetros, estas probabilidades de control tumoral que estaban razonablemente bien, comparaban razonablemente bien con el valor experimental y estas curvas de recidiva acumuladas, pues que les pasaba esencialmente lo mismo. Bien, una vez que estamos en esa situación, en realidad no hemos hecho nada más que ajustar una herramienta para reproducir una cosa y ahora es cuando viene la parte interesante que es que podemos estudiar efectos usando ese modelo. Por ejemplo, nosotros trabajamos en esto en su día porque estábamos muy interesados en saber cuál era el efecto del retraso entre la cirugía y el inicio de la radioterapia. Así es que una cosa que se puede hacer en la simulación y que no se puede hacer en el estudio retrospectivo es eliminar el retraso. El retraso que estaba, que venía dado por el estudio retrospectivo. Entonces, si eliminamos el retraso, aquí tenemos los resultados que se obtienen con el modelo de GOMPERZ en el escenario primero y en el escenario segundo. Y como vemos, a la dosis terapéutica de 60 Grey hay una disminución de entre el 6 y el 7% en la probabilidad de control tumoral debido exclusivamente a esta distribución de tiempos de retraso entre cirugía y radioterapia. Eso significa, en números redondos, que este retraso requiere incrementar en 10 Grey, incrementar en 10 Grey, es decir, ir hasta 70 Grey para recuperar la probabilidad de control tumoral en caso de que no hubiera existido ese retraso. Insistiendo sobre el retraso, podemos estudiar con la herramienta Monte Carlo cómo varía la probabilidad de control tumoral para una cierta dosis. Aquí están los datos para 60 Grey. Cómo varía con tiempos de retraso fijos que varíen entre ningún tiempo de retraso y 150 días de retraso. Y aquí vemos cómo son las disminuciones que, como vemos, son prácticamente lineales. La probabilidad de control tumoral 60 Grey decrece prácticamente de forma lineal con el tiempo de retraso entre la cirugía y la radioterapia. Y, además, podíamos calcular cuánto teníamos que incrementar la dosis para cada tiempo de retraso para recuperar la probabilidad de control tumoral que teníamos en ausencia de retraso. Eso se pudo ajustar para tiempos de retraso menores de 100 días y los valores que se obtuvieron para este factor F de T es, como vemos aquí, del orden de 0,1 Grey por día de retraso. Así es que eso es lo que marca, de acuerdo con esta simulación, lo que nos marcaría cuánto hay que incrementar la dosis por cada día de retraso, 0,1 Grey. Otra cuestión interesante es que calculamos los valores de la probabilidad de control tumoral promedio para los pacientes que habían tenido tiempos de retraso menores de 50 días o entre 50 días y 150 días, que eran cantidades que no habían entrado en el proceso de ajuste de los parámetros. Y, como ven aquí, pues se reproducían razonablemente bien los resultados experimentales que estaban indicados en el estudio retrospectivo. Bueno, estos son dos o tres ejemplos de cosas que se pueden hacer. O sea, una vez que uno tiene una herramienta de este tipo puede ir mucho más allá. Por ejemplo, puede sustituir la supervivencia, que la hemos considerado ahí como sencillamente una cantidad que varía según una distribución gaussiana, podemos sustituirla por el modelo lineal cuadrático, haciendo que lo que varíen sean los parámetros alfa y beta del modelo lineal cuadrático. Eso abre la puerta de cambiar las dosis por fracción y nos permite estudiar, por ejemplo, esquemas alterados. También podemos estudiar el efecto de las interrupciones. Si es igual la interrupción que se produce al principio del tratamiento, en mitad del tratamiento o al final del tratamiento. Y cualesquiera otras cosas que queramos modificar en el modelo. Porque, como ven, es una herramienta muy simple de manejar. Bueno, voy a pasar al segundo problema, que es un problema más de radiobiología. La hipersensibilidad a baja dosis. Cuando miramos la fracción de supervivencia en función de la dosis absorbida, pues encontramos resultados típicos, como estos que se muestran aquí para esta línea celular, que han sido tradicionalmente descritos con el modelo lineal cuadrático que comentaba hace un momento. En realidad, los parámetros dependen de la tasa de dosis y, por eso, estas curvas varían según la tasa de dosis a la que se imparta esta dosis absorbida que tenemos aquí. El problema surge cuando uno mira qué es lo que ocurre a esta baja dosis absorbida. Cuando uno mira eso, se encuentran resultados como este que ven aquí para esta línea celular T98G. Porque, como ven aquí, hay una región donde, en lugar de tener una disminución monótona de la supervivencia con la dosis, tenemos este efecto de bajada subida de esa supervivencia. Para explicar esto, se cambió el modelo lineal cuadrático por lo que se conoce como el modelo lineal cuadrático con reparación inducida, en donde lo que se hacía era que, en lugar de que alfa fuera una constante, ese parámetro alfa se hacía depender de una dosis crítica. ¿Por qué? Pues porque se suponía que la aparición o la presencia de esa dosis crítica hacía que, por debajo de esa dosis, las células aumentaran su capacidad de reparación significativamente. Cuando estos dos parámetros, alfa R y alfa S, verifican que su cociente, alfa S partido por alfa R, es mayor que 1, entonces se dice que la línea celular presenta la hipersensibilidad a baja dosis. Pero claro, desde el punto de vista de un conjunto de células, este modelo lineal cuadrático con reparación inducida choca, porque sencillamente está suponiendo que existe una dosis crítica por debajo de la cual pasa una cosa y por encima de la cual pasa otra, pero el parámetro alfa, que es el que tiene cuenta de esa dosis crítica, se hace variar de manera continua. Esto es un problema que, si uno lo mira con un poco de profundidad, pues hace que choque con la idea propia de esa dosis crítica. Bien, pues nosotros trabajamos en este problema e introdujimos la idea de la variabilidad en una población de células en el sentido de que una población de células tiene una dosis crítica que varía dentro de una cierta distribución de valores, de una célula a otra, pero cada célula tiene su propia dosis crítica. De una célula a otra varía dentro de un cierto margen, pero es importante que cada célula tenga su dosis crítica. Y entonces propusimos este modelo que tienen aquí, que tiene un término, he puesto aquí que es un término lineal, pero es porque estamos abusando del lenguaje, lo mismo que se dice el modelo lineal cuadrático. En realidad no es un modelo lineal cuadrático porque está en una exponencial, la parte lineal y la parte cuadrática. Pero bueno, abusando, siguiendo con el abuso del lenguaje, tenemos un término lineal en el exponente de la exponencial con la dosis y un término lineal cuadrático también en el exponente lineal. Y la supervivencia la construimos a través de la función de G-A-B-Side, la función escalón. De manera que por debajo de la dosis crítica tenemos que solamente es el término lineal el que marca el comportamiento de la supervivencia y por encima de la dosis crítica es el término lineal cuadrático. ¿Esto en qué se traduce? Pues esto se traduce en que, bueno, los parámetros que tenemos entre manos son los mismos que en el modelo con reparación inducida, alfa S, alfa R, beta y la dosis crítica. El número de parámetros no ha cambiado. Pero ahora sí que tenemos que esta es la curva que cabría esperar para una célula concreta. Una célula en concreta tiene un valor de la dosis crítica y tenemos el término lineal por debajo, un salto brusco y el término lineal cuadrático por encima. ¿Y cómo aparece esa curva suavita que antes hemos visto a baja dosis? Pues por la variabilidad de una célula y otra. Aquí tienen el resultado de una simulación Monte Carlo en la que se han hecho variar, siguiendo distribuciones normales, los parámetros característicos de su C, alfa S, alfa R y beta. La curva azul es una simulación restringida y los puntos corresponden a una simulación completa, en el sentido de completa, de que todos los parámetros se han hecho variar según una distribución normal, mientras que en la restringida solo se ha hecho variar la dosis crítica. Esto nos permitió entender que es precisamente la variabilidad de la dosis crítica la más importante en este proceso, porque como vemos, variar todos los parámetros, variar solo la dosis crítica, me da una curva que son básicamente coincidentes. Bien, con esto en la mano podemos hacer muchas cosas, porque ha cambiado la estructura, la idea del modelo. Ahora no es que tengamos un parámetro alfa que varía de forma continua. Ahora lo que tenemos es que cada célula de la muestra que estamos analizando tiene sus propios parámetros que van a variar dentro de distribuciones más o menos complejas o más o menos particulares, pero que lo importante es la variabilidad intercelular para describir el proceso. Aquí tienen una comparación entre el modelo de reparación inducida que veíamos antes, el modelo que nosotros proponemos basado en el Monte Carlo y el modelo lineal cuadrático normal. Y como vemos, aparecen diferencias en la zona de interés importante entre ambos modelos. Para dosis muy grandes, para dosis muy grandes, todos los modelos son prácticamente coincidentes. Aparte de eso, nos podemos entretener en calcular determinados parámetros promedio de nuestra distribución celular que con el modelo de reparación inducida no se pueden obtener. Aquí les muestro ajustes hechos con los tres modelos a conjuntos de datos de tres líneas celulares diferentes. El problema que tenemos aquí es que lamentablemente las incertidumbres experimentales son demasiado grandes para poder discernir entre un modelo y otro. una cosa que sí que nos da nuestro modelo es la distribución de la dosis crítica. Que como ven aquí es muy diferente para una línea celular o para la otra. Tenemos tres curvas completamente distintas. Eso es característico del modelo Monte Carlo, del modelo basado en el Monte Carlo. Los resultados que se obtienen como ven aquí si comparan los valores de chi cuadrado por grado de libertad para las tres líneas pues son muy parecidos con el modelo de reparación inducida y con el modelo que incluye la variabilidad vía el Monte Carlo. Es necesario tener mejores datos experimentales para poder que presentan en el segundo lo que es como lo como ven aquí en la semana que te viven por el momento es que un modelo se va a la música que se va a y y y y y Gracias. 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 ¿Qué porcentaje de las mujeres invitadas a participar en el programa del cribado acaban finalmente participando de verdad en el programa del cribado? Pues resulta que hay cambios muy significativos entre que las tasas de aceptación sean bajas o que las tasas de aceptación sean altas. Las tasas de mortalidad disminuyen significativamente. Y esto lo podemos estudiar para cualquier comunicación. Para cualquier configuración del programa cribado mamográfico, para cualquier configuración del rango de edades, para cualquier configuración del intervalo de mamografía, uno, dos, tres años o lo que uno quiera. También podemos estudiar el efecto del sobrediagnóstico, que probablemente alguno de ustedes sabe que es uno de los principales problemas que se argumentan a favor y en contra de los programas de cribado mamográfico. Con esta herramienta Monte Carlo lo podemos determinar explícitamente. Aquí tienen valores de los tasas de sobrediagnóstico para dos rangos de edad distintos, de 50 a 70 años, de 40 a 70 años. Como ven, tenemos valores que varían desde el 10% hasta el 20%. Y también podemos, arreglando en la herramienta, simular los ensayos aleatorizados que se siguen para determinar las propiedades esperables en los programas de cribado. En la bibliografía se puede encontrar varios de estos ensayos aleatorizados. Aquí hay una lista de ellos. Pues todas las características de los ensayos se pueden incluir en la simulación. Y uno puede, por ejemplo, analizar los resultados que dan las personas que hacen el seguimiento de estos ensayos aleatorizados con la simulación. Detectar qué ensayos aleatorizados pueden tener algún problema. Incluso simular esos problemas para ver cuáles explican la discrepancia que pueda existir entre el valor experimental y el valor simulado. Bueno, con eso acabo con los tres ejemplos que quería mostrar. Las técnicas Montecarlo son de verdad, no me ha dado tiempo a mostrarles que así es, pero los que tengan alguna experiencia con ello, pues espero que estén de acuerdo conmigo. Son técnicas muy sencillas y permiten hacer muchas cosas siempre y cuando uno encuentre las distribuciones adecuadas. Vemos que podemos simular situaciones clínicas reales. Podemos ensayar otras opciones de tratamiento sin estar limitados por problemas de orden ético. Que en otras condiciones sí que podrían afectar a la posibilidad de hacer esos ensayos. Se puede estudiar, como he dicho antes, las interrupciones en el tratamiento. Se puede uno preguntar sobre la validez de los estudios retrospectivos. Es decir, cuántos casos deben contener los estudios retrospectivos para que sean fiables en sus resultados. Le he mostrado en el ejemplo de la hipersensibilidad a baja dosis que es posible ver los modelos biológicos desde otro punto de vista. Y en concreto, pues dar una explicación para mi gusto mucho más próxima a la realidad de ese proceso de hipersensibilidad a baja dosis. Y en el último caso, pues ver cómo se pueden desarrollar herramientas computacionales que pueden ser útiles en diferentes campos, como en el caso de la epidemiología. Se puede también simular el crecimiento de los tumores, no como hemos hecho en el caso del tratamiento de radioterapia, basándose en un modelo, sino poniendo células de verdad en una red de puntos, imponiendo reglas de crecimiento y viendo cómo crecen los tumores. Y concretamente, pues aquí tienen un ejemplo de una tesis que se leyó este verano, antes del verano, donde se han simulado esferoides multicelulares y cómo tienen aquí imágenes de la simulación, que son, como ven, muy parecidas a imágenes reales de cortes de esos esferoides multicelulares. Esto es todo otro ámbito que quizás en otro momento, pues podamos comentar. Y esto era todo lo que quería decirles. Gracias por la atención y estoy aquí para cualquier pregunta que quieran hacer. Excelente, doctor. Pues muchísimas gracias por esta charla tan interesante. Vamos a continuar a la sección de preguntas y respuestas. Sí, les pido por favor a las personas que atendieron el seminario que las preguntas las puedan escribir aquí directamente en el chat. Y tenemos la primera pregunta de Gilberto González. Dice, muy interesante, doctor Lallena. No se vea que en Monte Carlo se puede trabajar con modelos de radiobiología. En nuestro centro hacemos investigación con Topaz y JAN4. Pregunta. En su experiencia, es JAN4 una mejor herramienta que Monte Carlo, herramienta que las demás. Se puede modelar hipofraccionamiento o tasas de dosis altísimas, Flash Therapy. Y por último, se puede obtener LED y RBE. Saludos y gracias desde la Universidad de Oklahoma. A ver, Topaz es una versión de uso, una versión agradable para usar, que está basada en JAN4. JAN4 es una herramienta fiable, evidentemente. Quizá una de sus mejores ventajas es que permite simular haces de radiación de muy distinto tipo. Hay otros programas que están más limitados, como por ejemplo EGS y Penélope. Solo permiten trabajar con electrones, positrones y fotones. Ahora hay una versión de Penélope que también trabaja ya con protones y próximamente saldrá con protones. Y también algo de neutrones y próximamente saldrá una que va a trabajar con partículas alfa. JAN4, efectivamente, es una herramienta que no hay duda que se puede utilizar. Lo de que sea la mejor herramienta, aquí ya esto es discutible. Yo soy de la opinión de que todas estas simulaciones, lo suyo es hacerlas con varios códigos. Cuantos más mejor, porque de unos códigos a otros hay variaciones en detalles que pueden ser importantes cuando uno hace determinado tipo de simulaciones. Se pueden simular hipofraccionamiento, tasa de dosis altísima, sí. En principio se podrían hacer simulaciones, se pueden calcular LED y RBE, esto se hace, se calcula. Y bueno, no hay ninguna, en principio no hay ninguna limitación al respecto. Muchas gracias, comenta Gilberto. Yo tengo una pregunta, doctor. ¿Qué tan apegada a la realidad son las simulaciones en Monte Carlo? Por ejemplo, la simulación de dosis en agua, en cierto material o el crecimiento de las células del tumor, de un tumor. ¿Qué tan apegada es el resultado de Monte Carlo a lo que realmente está pasando en el momento? A ver, hay mezcladas dos cosas que probablemente hay que separar. Por un lado es la dosimetría. La dosimetría con Monte Carlo está más que contrastada. De hecho, hay muchas cosas que se hacen con Monte Carlo. Estoy pensando, por ejemplo, ahora en la determinación de los factores de corrección de las cámaras de ionización que usan en el hospital, los KQQ0, estos famosos, que se usan para calibrar. Esto se hace fundamentalmente con Monte Carlo porque medir experimentalmente lo que habría que medir es bastante complicado. Y entonces, por ejemplo, pues los protocolos como el TRS398, los datos que hay de esos factores KQQ0 suelen ser resultados de simulaciones. O sea que la parte, digamos, de dosimetría en lo que hace referencia a la simulación del transporte de radiación en medios materiales, a los procesos de interacción de la radiación con esos medios materiales y a todo lo que viene asociado al depósito de energía, eso estaba muy bien controlado. Cuando digo muy bien controlado, quiero decir sobre el papel. Luego hay que hacer las simulaciones y ver qué es lo que pasa. Otra cosa distinta es el tema que me planteaba de los tumores, el número de células. Esto es otra cosa diferente, ¿no? Porque ahí lo que sí se hace es un modelo que lo que he descrito del efecto de la simulación de un tratamiento de radioterapia. En realidad, yo no tengo ningún tumor. Yo tengo un número de células que le hago que crezca con una regla muy sencilla. Le hago que disminuya con otra regla muy sencilla. Eso lo meto todo en una caja negra y ajusto los parámetros para que me reproduzca algo. Y ahora, una vez que ya lo tengo, me voy a mirar otro tipo de cosas que no hayan sido utilizadas para hacer el ajuste. Claro, si yo miro cosas que he usado en el ajuste, pues me van a salir perfectas porque para eso he ajustado dos parámetros. Pero si uno se va a mirar a otras cosas que no están en el ajuste, entonces sí que puede ser muy útil. Pues eso era lo que decía, ¿no? Bueno, yo ya tengo la herramienta utilizada. Ahora digo, ahora voy a quitar el tiempo de retraso entre cirugía y radioterapia y voy a ver qué supone la probabilidad de control tumoral, por ejemplo. Tener, simular un tumor de verdad con todas sus células, con todas las interacciones celulares. Esto son palabras mayores. De hecho, esto último que he enseñado de los esferoides multicelulares es bastante costoso de hacer porque el número de células de los tumores crece mucho y los ordenadores y los programas de ordenador aguantan lo que pueden. Y no siempre se puede uno decir, va, voy a poner un tumor que tenga 100 millones de células. Porque no es posible manejarlo a veces, dependiendo de lo que uno quiera hacer. Entonces, volviendo en resumen, la parte de dosimetría, la parte de interacción-valiación-valiación es bastante fiable en que lo que uno está viendo es lo que realmente está sucediendo en la realidad. La otra parte del crecimiento tumoral hay que entenderlo, en mi opinión, como tumores, como, perdón, como modelos que permiten ver cosas. Muy bien. Tenemos tiempo para dos preguntas más. Alejandro comenta, muy interesante uso de presentación. Gracias por compartir la información. ¿Hay alguna recomendación en estos modelos respecto al tiempo de simulación? No, bueno, el tiempo de simulación es la espada de Damocles, de todas estas cosas, ¿no? Cuando antes decía de broma que con el ordenador uno puede sacar números compatibles con la vida humana. Con la vida humana. Uno no puede, yo a veces a mis alumnos les digo que uno no puede plantear una simulación cuyo objetivo es que la vean sus bisnietos, ¿no? Porque entonces quiere decir que la ha planteado mal. Uno plantea una simulación para ver a él los resultados. Si no lo va a ver, esto no significa que no haya simulaciones largas. Nosotros hemos hecho simulaciones que duran semanas e incluso meses, ¿no? Pero bueno, eso está dentro del periodo aceptable para la vida humana, para una vida humana, ¿no? Entonces, tiempo de simulación depende mucho del problema concreto, depende de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, no podría decir que haya una recomendación. La recomendación, obviamente, es la que afecta a cualquier simulación Monte Carlo. Que se alcance la incertidumbre estadística que uno está buscando. Muy bien. Pregunta Carlos Reynoso. ¿Ustedes desarrollaron sus propios códigos de Monte Carlo porque las aplicaciones de que habló no se pueden hacer con códigos convencionales y cómo se validaron? A ver, sí. Digamos, las tres cosas de las que he hablado hoy están basadas en códigos que hemos desarrollado nosotros. No hay códigos convencionales que hagan ese tipo de cosas. ¿Cómo lo hemos validado? Un poco con el primer caso, la validación era que reprodujera los resultados que nos daba el estudio retrospectivo. La segunda era sencillamente, bueno, pues ver que aplicando el modelo se podía reproducir el efecto de la hipersensibilidad a baja dosis sin, digamos, sin nada extraño. Y en el tercer caso, bueno, el tercer caso era el más directo porque ahí tenemos resultados de los estudios, los programas de cribado dan, periódicamente dan resultados de su tasa de detección, de su tasa de mortalidad, etc. Y se pueden comprobar, se pueden comparar, digamos, los resultados de la simulación con esos resultados experimentales. Muy bien. Y ahora sí, las últimas dos preguntas. La primera es de Waldo Benítez. ¿Dónde se puede ver más información sobre el modelado de crecimiento tumoral usando Monte Carlo? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? No tengo ni idea. ¿De dónde va? Lo único que se me ocurre, bueno, que por supuesto, extensivo a todos, mi dirección de correo electrónico seguramente estará por ahí en algún sitio. Si no, las pongo aquí en el chat, ¿vale? Y, por supuesto, cualquiera de ustedes que tenga, que quiera preguntarme algo o colaborar en algo o hacer algo en esta dirección, pues, por mí he encantado de hacerlo. Digo que a mí me gusta meterme en muchos charcos con estas cosas porque son bastante, son divertidas de hacer y además se aprende bastante. Entonces, información sobre el modelado de crecimiento tumoral. Es que modelos de crecimiento tumoral hay muchísimos. Y hay muchas formas de abordar el problema. Por ejemplo, modelos matemáticos como el que he mencionado del modelo de Gomper y el modelo exponencial, pues, de eso yo conozco que hay un artículo ya con una cierta antigüedad que, si no me engaña la memoria, contamos cuántos modelos describía. Era una especie de review. Y yo no, creo no estar exagerando si eran del orden de 50 modelos distintos los que describía. Todos para describir, esencialmente lo mismo, que es como crece el número de células de un tumor o el volumen de un tumor, que es otra forma de ver el crecimiento del tumor. Pero luego hay otros modelos que son más microscópicos. Y eso es todo. Ahí hay también toda una bibliografía ingente de cosas al respecto. Entonces, así en general no le puedo decir una cosa concreta. Si tiene interés en alguna cuestión en particular, pues, insisto, sin ningún compromiso, envíeme un correo y trato de orientarlo. En lo que yo sepa, que tampoco sé yo tanto, de estas historias. Y, por último, la pregunta de Julio César Estrada. Sí, Julio César Estrada. ¿Cuánto tiempo? ¿Ha realizado simulaciones de transporte de las moléculas de un radiofármaco? Por ejemplo, yodo-131 sobre el sistema sanguíneo. No. No, no hemos hecho transporte. Pero, insisto, se trata solo de encontrar las distribuciones adecuadas. ¿Vale? Se trata de encontrar las distribuciones adecuadas. No sé, a ver si se me ocurre alguna cosa. Cosas que hayamos hecho así extrañas, ¿no? Bueno, por ejemplo, últimamente hemos desarrollado un programita en Monte Carlo también para hacer la colección de carga en una cámara de ionización. Basándose en un modelo muy sencillo que se puede vestir con más cosas, que uno puede añadirle, por supuesto, más parafernalia al modelo. Esa es otra de las cosas que no lo he dicho. Una de las cosas interesantes que tiene desde mi punto de vista en Monte Carlo es que uno puede seguir añadiendo. Puede seguir complicando la descripción del problema. No necesita quedarse en un paso muy concreto. Entonces, por ejemplo, ahora nosotros hemos implementado el modelo lineal cuadrático para describir la supervivencia en un modelo del estilo del que he comentado, del tratamiento de radioterapia, y con eso lo que podemos hacer es cambiar la dosis por fracción. ¿Por qué? Porque sabiendo cuál es la dosis por fracción, como los parámetros alfa y beta se han determinado para cada tumor virtual, podemos calcular la supervivencia concreta para cada dosis por fracción concreta. Y podemos calcular, pues, esquemas raros, cualquier esquema extraño, por ejemplo, que vaya cambiando la dosis por fracción, que dé, yo qué sé, que dé siete días a la semana de tratamiento, o que ponga intervalos, o que haga una cosa que estábamos mirando ahora, que haga doble fracción mañana y tarde. Hay también ya algunos datos por ahí de gente que ha hecho este tipo de tratamientos. Todo eso, todo eso es una puerta que se hable simplemente haciendo una pequeñísima modificación en el programa. Muy bien. Para las próximas preguntas, el doctor Antonio Lallena dejó su contacto, su correo electrónico en el chat, y con esto terminamos este webinar del mes de marzo. Y de nuevo, doctor, muchísimas gracias por esta charla tan interesante. El certificado de su participación como ponente en ese seminario se lo haremos llegar vía correo electrónico. Por eso, agradecemos profundamente su participación y esperamos seguir contacto con usted en el futuro. Y de parte de la Sociedad Mexicana de Físicos en Medicina, les queremos agradecer a todos por su presencia en este seminario. Excelente tarde. Gustaba, parece que gustaba agregar algo, doctor. Ah, gusta agregar algo, doctor. Disculpe. No, 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 nada, que encantado de haber participado en esto y que cuando quieran no tienen más que volver a decirlo. Inventamos otro grupo de historias extrañas. Sí, seguro, seguro regresamos con usted. Agradecemos a todos quienes nos acompañaron. Había por ahí solicitudes de la presentación, de diapositivos, etcétera. En breve va a estar disponible la grabación que amablemente aceptó el doctor Lallena que hiciéramos de esta presentación. Entonces, será cosa de un par de semanas, tres, que esté disponible en el canal de YouTube de la Sociedad. A quienes están interesados en escuchar de nuevo la cátedra que nos compartió el doctor Lallena. De todas maneras, si quieren la presentación en PDF, también la puedo convertir a PDF y enviársela. No hay problema. Ok, excelente. La solicitud que sea vía correo electrónico, supongo, ¿verdad? ¿Perdón? La solicitud de la presentación que nos acaba de mostrar que sea directamente hacia su correo electrónico. Si quieren, así, si no, yo hago la PDF y se la envío para que la tengan ahí. Si quieren, no tengo ningún problema. Sí, muchísimas gracias. Excelente. Y de nuevo, también tomando como comentario lo que dijo Mariana de la presentación que va a estar en nuestro canal de YouTube, otras presentaciones que anteriormente hemos estado haciendo aquí en los seminarios mensuales ya se encuentran actualmente en el canal de YouTube para que se echen una vueltita por ahí. Nos esperamos en un mes con más sorpresas, con más cátedras, igual de interesantes que esta. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buena tarde y buena noche a usted, doctor Lallena. Muy bien, igualmente. Encantado. Hasta luego. Hasta pronto a todos. Hasta luego. Gracias por ver el video.